El seminario de la ilustración Es un amigo de muchísimos años y un compañero de algunas aventuras filosóficas de buen nivel Julio, buenas tardes, te has quedado... está congelada la imagen, ¿nos oyes bien? Sí, 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 sí Bien, decía que la presentación será menos académica, aunque deseo decir que Julio Sibane ahora es el director del Departamento de Filosofía e Historia, creo que se llama, o Historia y Filosofía II de la Universidad de Alcalá A Julio Sibane le debo, en mi vida personal, la condición extraña de ser algo así como detective privado de la filosofía Porque soy algo así como investigador externo de algún instituto Franklin o algo por el estilo que hay en la Universidad de Alcalá Y esto llama mucho la atención, Julio no sabes la cantidad de puertas que se abren cuando uno se presenta como investigador externo de la Universidad de Alcalá Esto impresiona mucho a las personas Ahora, en serio, muchas gracias por muchos años de colaboración La conferencia de esta tarde es una conferencia contra algunas de las cosas que hemos dicho aquí Es una conferencia sobre la contrailustración Un concepto, si no acuñado, al menos extendido por Isaiah Berlin Y del que Julio Sibane es, creo, la persona que más sabe entre nosotros He estado hablando con algunas personas antes de empezar Julio, quizá deberíamos retomar aquel proyecto de editar los escritos de Hegel sobre Hamann Y estudiar a fondo, ¿te acuerdas aquello que pensábamos hacer, no? Y enfrentarnos Hoy el ambiente es más francés que otra cosa Pero la contrailustración recorre toda la ilustración europea en todos los niveles Desde luego hay contrailustración en Nápoles, en Escocia La hay en Alemania, naturalmente, y por supuesto en Francia Solo quiero agradecerte, Julio, que aceptaras formar parte de este proyecto Y que, bueno, tienes ahora todo el tiempo que consideres oportuno para hablar de los contrailustrados Que despiertan más pasiones a veces que los ilustrados Y te prometo un buen debate cuando termine tu exposición Así que muchísimas gracias, Julio, adelante Bueno, pues lo primero, buenas tardes Y al hilo de la presentación debo decir que si Antonio me debe algo Yo a él también le debo, aunque solo sea la envidia Debe trabajar alguien tanto Y con eso es un aficate para yo trabajar la mitad, al menos, ¿no? O sea que, y sobre todo que me descubren muchos caminos Y sobre todo también, y quería también dar las gracias No solamente a Antonio, sino a todos los que estáis ahí Que os habéis conectado y que de alguna manera Me vais a soportar durante un rato Aquellos que habéis leído el libro Yo no sé si daros las gracias sola en sola O el pésame, no sé muy bien En todo caso, lo que yo sin más demora voy a entrar Os voy a decir lo que voy a hacer, veréis De toda la vida me he dedicado, al principio de una forma muy casual Pero me he dedicado a algunos autores ilustrados Que yo en su momento, hace mil años, llamé heterodoxos Bueno, la verdad que el nombre me dijo que lo pusiera Javier Muberza Un profesor que me dirigía a mis estudios al principio, ¿no? Los ilustrados heterodoxos son aquellos ilustrados Que dicen cosas no ortodoxas Que curiosamente son más cercanos a la contrailustración de Berlin Que a lo que después Señor Israel Jonathan Israel ha llamado ilustración radical De hecho, a mí me puso muy nervioso aquello de ilustración radical Porque digo, caramba, yo estoy trabajando con cosas parecidas toda la vida Y ahora viene este señor con unos pedazos de libros impresionantes A hablar de esto No es lo mismo Yo, quiero decir La gente que traigo aquí no ha leído a Spinoza Y son radicales algunos Pero tampoco excesivamente radicales otros Y entonces lo que quería Entre todo el elenco Escogí seis autores Los cuales se han quedado en el olvido todos Hamann Al que tengo muchísimo cariño Pero me llevaría, me sería muy largo exponerlo y dar razón de él Ese sí que es un contrailustrado Y un autor que se llama Meslier Que bueno, también le tengo algún cariño Digamos que he dejado fuera a los que tengo más cariño Y los que voy a proponeros aquí esta tarde Son aquellos que tengo una distancia un poco mayor También les tengo cariño Pero estoy un poco más distanciado Yo sí creo que los puedo presentar de una forma más Más objetiva Sin mucha pasión Lo cual quizás ahora A mí me vendrá mejor Porque si yo me excito Al final solamente de los cuatro que traigo Solamente hablaré de uno Y sin más demora os digo A quien traigo aquí, como habréis visto Es a Mandeville O Mandeville No sé cómo vosotros lo habréis conocido A Sade A Marqués de Sade A el librito de Liderot Titulado El sobrino de Jamó Llego al sobrino de Jamó Y a Fusieria de Monbrón Un autor de un librito que se llama El cosmopolita Son esos cuatro autores a los que traigo Y simplemente quería dar un paseo con ellos Nada más Para presentar no su obra Sino un punto particular de su obra Que es lo que creo que me da tiempo Y que puede ser productivo En una charla como la que voy a hacer ahora Tengo idea de no dedicarles Más de Doce minutos a cada uno Y lo único que diría Es que Voy a proponer solamente Un pequeño aspecto De la obra de cada cual Si alguien se queda conmigo Si queráis saber más del autor Pues yo después Encantado Repito No son contratos ilustrados Son Y en esto soy muy pedante Iberhof Kleum Si se puede decir así Transilustrados Son autores Pensadores ilustrados Que llevan la ilustración A Algunos O algunos postulados de la ilustración Hasta sus últimas consecuencias Son desaforados Más que contrailustrados ¿No? Porque Pero en cualquier caso Muestran consecuencias Que residen dentro Del latir mismo De la ilustración Prefiriéndome a vuestra A la primera sesión Son sofistas Sí Quizás sean sofistas Pero me da la impresión Que en su sofistería Muestran algún aspecto De la verdad Por eso me interesa No son filósofos al uso Pero repito En su desafuero Algún aspecto de la verdad Lo muestran Y me interesa Resaltarlo No la muestran Al modo dialéctico No es que estén aquí Como después Hegel va a leer Alguno de ellos No es que estén aquí Para que nosotros Digamos Qué barbaridad Y les neguemos Con una buena Digamos Asunción de ellos Sino que realmente Están para abrir La ilustración Y digamos Y disculparme La pedantería Hacerla parir ¿No? La cuestión es más Socrática que Hegel Se trata simplemente De mirar Dentro de lo que En realidad Hay en la ilustración Y que Por lo que fuera Pues no lo hemos sabido mirar O me da la impresión Ellos dirían No lo hemos querido mirar En cualquier caso Como tengo yo aquí Se trata de cavar De cavar en la ilustración ¿No? Y lo que Y lo interesante Como digo Es que hacen funcionar La ilustración Tal como ortodoxamente Se la entiende A nuestros autores Tradicionales Contra sí mismas ¿No? Hacen aparecer Elementos Arracionales Que me da la impresión De que son fundamentales Y que están solicitados Por la razón Y por la enciclopedia De la misma ilustración ¿No? Elementos arracionales ¿A qué me Pues Algo tan simple Tampoco creáis Que voy a Hablar de poesía Pero algo tan simple Como el cuidado De los demás La atención al otro La rabia misma Como elemento afectivo Que sirve para Unirnos unos a otros Esas cuestiones Que hacen aflorar Estos autores Me da la impresión De que ya residen Los mismos postulados De la ilustración ¿En qué son ilustrados? O estoy diciendo ¿Son ilustrados Que hacen parir A la ilustración? Bueno, pues simplemente En la costa más básica Subrayan al individuo Que desde sí Es capaz de leer Subrayan la enciclopedia Subrayan Que uno puede enfrentarse Al mundo Desde su sola razón Es decir Subrayan la mayoría Y eso es lo que a mí me interesa Lo que voy a hacer Es contar el cuento Estándar de cada autor Y después decir Lo que me interesa mostrar El cuento estándar De cada autor Como el de Mandeville Aquel de Autores de ¿Cómo se me puede olvidar? Vicios privados Generan virtudes públicas Es este hombre Tan ilustrado Que desea Que hayan Un montón de niños Sin educación Para tener una mano De obra barata Sabe Pues qué os voy a decir Es un autor Que se complace En violar niñas Después de haberlas Cortado los miembros Y las cabezas Y Del sobrino de Ramón Quizás es menos Cruel Pero en cualquier caso Es un loco Como dice Loco archiloco Es un hombre Que está loco En cuanto a Fusier Lo que me interesa Es que es idiota Que no mira Sino así Y a sus relaciones Pero las mira Como un tonto Entonces quiero hablar De dos crueles Y de un loco Y de un estúpido Y lo que me interesa Mostrar es que Con Mandeville Con este egoísta Tan egoísta En último término El egoísmo Se puede fundar En la preocupación Por la mirada ajena En el cuidado del otro Lo que me interesa ver Con el sádico Más cruel del mundo Es que el materialismo Que lleva a esa crueldad En último término Conduce a la poesía Y al Perdonar la pedantería Al humano Demasiado humano A la poesía Pues al final Tenemos que buscar Un lenguaje Que no es el depurado Lenguaje Por el que apuesta La ilustración No es el lenguaje Verdadero Que busca Disculpar la verdad Sino el lenguaje Del individuo Que enseñorea Incluso Sobre la naturaleza Sobre su naturaleza Con el tonto De Perdonar Con el loco De Ramón Pues lo que me interesa Es reconocer Que la ilustración Es también un lugar De pérdida De pérdida De sí mismo De pérdida Y de locura Que la razón Supone cierta locura Para ser racional Eso es lo que Me gustaría presentar Y con el tonto De Ramón Lo que quiero Que veáis Es Bueno Quería Quería presentar Como desde la futilidad De todo Desde la estupidez Desde el que se sabe Que no vale nada Se puede presentar Un proyecto político Tremendamente ilustrado De esto último No sé si me va a dar tiempo Exactamente A presentarlo Porque veo que ya Me estoy demorando En exceso Así que Comienzo El paseo Como veis Siempre me pasa lo mismo Me tiro años En la introducción Y al final No termino de empezar En fin Mandeville Lo Mandeville Yo De todas maneras Si lo habéis leído Desde Francia O desde El mundo anglosajón Pues Producirlo Como cada uno No lo voy a contar Vicios privados Llevan a las virtudes públicas Quiero decir Es el egoísta Tan egoísta Que subraya La ¿Cómo se llama? La afirmación De Adam Smith De que No es por mi Por la honradez O por la bondad Que mi cervecero Tiene la cerveza Y mi camisero Me tiene Los filetes Con los que ceno Sino simplemente Porque están Interesados Entonces La idea De Roger Foucault Digo La idea De Mandeville Es que todo Es interesado Incluso Cuando vemos Algo que es Desinteresado Que somos egoístas Y que no hay remedio Y que gracias A que somos egoístas La sociedad Genera riqueza Porque hay Pongo el ejemplo Típico De Mandeville Porque hay Mujeres coquetas Tremendamente egoístas Que no piensan En aquellos Que se mueren de hambre Y exigen A sus maridos Que les compren carros Lujosos Abrigos De pieles Y joyas Es por eso Por lo que hay Peleteros Joyeros Gente que hace carro Y ello Supone La riqueza De la nación Como podéis imaginar Más simple No se podía ser La idea de Mandeville En esto es repetir Y en esto Personalmente Creo que lo hace peor Repetir a la José Foucault Es simplemente Ver que detrás De cada vez Que vemos algo Que nos parece Noble Digno Humano O bondadoso Por debajo Realmente lo que está Es nuestro deseo De que los demás Nos alaben Cuando yo ayudo A mi vecina A subir el carrito Los ocho pisos O los tres pisos Que haga hasta su casa Porque la pobre mujer No puede Y cualquiera podría decir Qué bueno eres A José Foucault Ya nos enseñó De que yo de bueno Nada dices Lo que yo quiero Es que mi vecina Diga Qué maravilla de hombre Y eso me satisface Mandeville Hace lo mismo Lo que pasa Que la diferencia Entre Mandeville Y la José Foucault O Bueno Cualquiera de los Moralistas franceses De finales del 17 La diferencia Es que Mandeville Elabora una teoría De la sociedad Desde De esta admisión Del egoísmo Que subyace Por debajo De todas nuestras acciones Dije que La José Foucault Lo hace mejor Porque quizás Da menos vueltas Al tema Quiero decir Cualquiera me podría decir Es Freud Aban la letra Bueno Posiblemente sea Freud Aban la letra Es simplemente Reconocer que Por debajo De todas nuestras acciones Late Un deseo Egoísta Y a veces inconsciente De ser Alabado por los demás ¿Qué es lo bueno ¿Qué interés Tiene Mandeville? Bueno Para la historia Del pensamiento Tiene el interés Que Kishman En algún momento En su límite Las pasiones Y los intereses Subrayó Y es el hecho De que Gracias a que Él Avanzó Que los vicios Son el origen De toda la riqueza De las naciones Son el origen De todas nuestras Relaciones sociales Y es el fundamento De la moderna Sociedad comercial Gracias a ello Dijo Kishman Yo creo Me acertadamente Alguien tenía que venir Y decir No, no No son los vicios Es otra cosa El interés Para nosotros A todos nosotros Nos parece que Bueno Tener un cierto interés En algo En lo que fuere Es algo Bueno Que no es malo Antes de Hume Antes de Alan Smith Antes de Hachison Que son los que contestan A Mandeville La palabra interés No existía No se usaba De la misma forma Lo que existía Era la palabra vicio Alguien que tenía interés En En cualquier cosa Incluso en interés En No sé ahora Un ejemplo Pero digamos Que la palabra Se usaba Vicio El problema De decir Que los vicios Son el fundamento De las sociedades Comerciales Es que es muy desagradable Cuando entre Hume Smith Y sobre todo La administración escocesa Son capaces De transformar El vicio En interés Es decir Que alguien puede tener Un moderado Interés en sociedad Y por eso Las sociedades Sergénricas Es algo más aceptable Mandeville Si es interesante Para la historia Al pensamiento Es porque Lega La misma idea Que van a recoger A uno Sobre todo A Adam Smith Pero Necesita que alguien Module La palabra vicio Hasta interés Pero no quiero mirar Ese paso No quiero mirar Este paso Sino algo más chiquitito Y es como El egoísta Que recuerdo aquí Que somos egoístas Tremendamente egoístas Puede vivir En sociedad El camino De Mandeville De cómo podemos vivir Solo pensando Nosotros mismos Cómo podemos vivir Con los demás El camino De Mandeville Inicialmente En la primera parte De la fábula De las abejas En su primera publicación Primer momento De publicación El camino Es similar Al de la Rocio Foucault La hipocresía La hipocresía Es fundamental Para relacionarnos Con los demás Si dijéramos A los demás Todo lo que pensamos Y todo lo que deseamos Los demás No querrían tener Sociedad Con nosotros Pero Rápidamente A través de los debates Que se generaron Con la publicación De la primera parte De la fábula De las abejas Lo que se vio Es que esto Era insuficiente Para establecer la sociedad Y ni más lejos No daba cuenta De cosas tan evidentes Como el cuidado De una madre Para con su hijo Es muy difícil Decir que una madre Cuida a su hijo Porque es Tan egoísta Que desea Que su hijo Cuando crezca La recuerde De Así pues El bueno De Mandeville Inventó Propuso Un término Un término Que yo no sé Si Cómo traducir Soy sincero Es el término Del Self-liking Que yo he traducido Aquí Bueno Hice una pequeña Antología De Mandeville Hace tiempo Y encargué La traducción A una muchacha Un poco novicia En cuestiones de traducción Pero ella Dijo que Lo quería Le parecía Que lo más adecuado Era cambiarlo Por Por Dios de mi vida Donde lo tengo La estima de sí Bueno No sé dónde está Pero es el aprecio de sí Pues bien La idea De Mandeville Es que Llegamos a un momento En que el egoísmo Es tanto Que deriva En un aprecio de sí En una estima de sí En la primera cita La cita Numerada como Número uno Hay un diálogo Si queréis Si la puedes Pensar Antonio Te lo agradecería Hay un Hay un diálogo Si es en la primera Ves el diálogo Pues está Cleómenes Horacio Pues Cleómenes Vuelve a contestar Y era Intentaré explicarme mejor Imagino que Para aumentar el cuidado De las criaturas Para sobrevivir La naturaleza Les ha dado un instinto Porque cada individuo Se estima a sí mismo Por encima de su valor real Esto en nosotros Es decir En los hombres Parece ir acompañado De una timidez Que surge Cuando Uff De la propia conciencia De nosotros mismos O al menos De una Es esto ¿no? De una suposición De que nos sobrevaloramos Es esto lo que hace Que apreciemos La aprobación Y la simpatía Y el consentimiento De los demás Son ellos los que Fortalecen y confirman La buena opinión Que nos formamos Sobre eso En la idea Luego leo Otro pedazo No hace falta Ahí está el texto Ahí Gracias La idea Es que en último término En este sentido Iba a seguir leyendo Un cachito Pero bueno No hace falta De lo pocas Es la cita número dos Es una cita en inglés De una tesis De un muchacho Se llama Miko Tolonen Que últimamente Es quien más Trabaja Sobre Sobre Mandeville De una forma Más o menos seria Es esto que pone Kikos Gracias a esta cualidad Del hombre Que puede ser descrita Y esto me interesa ¿no? El aprecio de sí Esta estima de sí Puede ser descrito Como El hombre Es un animal viviente En constante ansiedad Acerca de la opinión De los otros Resulta que El sight Self-like Kikino Como Estima de sí Es capaz Hasta de conquistar El miedo a la muerte Es decir Ya no es que sea egoísta Sino que soy tan egoísta Que me veo mucho También Me veo mucho mejor Que los demás Pero necesito Que los demás De alguna forma Me reconozcan En ese También que yo me veo Y eso llega Este Estima de sí O este aprecio de sí Llega hasta un punto Que soy capaz Incluso De hacerme daño A mí mismo De condenarme A muerte Enfrentarme En un duelo Simplemente Para que los demás Me tengan en gran estima La estima de sí En último término Supone Supone Julio Perdona Que te interrompa Un momento Hay alguien Que tiene el micrófono abierto Y rogaríamos Por favor Que lo silenciara Ya está Gracias Vale Nada Por Dios El apego a sí El self-liking O la estima de sí Como queráis Traducirlo Yo ya os digo En una antrología Que hemos publicado De Mandeville Bueno Lo pusimos apego a sí Pero bueno El apego a sí Es el gusto que encontramos Por vernos alabado Pero esto es mucho más complejo Que la mera malignidad En esto El Mandeville Es claro Porque no es solo Que deseamos ser alabado Por pongamos por caso Nuestra desprendida generosidad Pero seguimos siendo avaros Sino que nos complacemos Nos complace Comprendernos a nosotros mismos Como generosos Hasta el punto Que Lo que inicialmente Es una hipocresía Somos generosos Llega a conformar Nuestra propia identidad Y realmente Somos generosos Es un proceso Como de estilización Foucaultiana Igual va la del anacronismo ¿No? Un proceso en el cual El individuo tiende A configurar su identidad Del modo en como Pretende que los demás Se consideren O del modo en como Se ofrece a los ojos De los demás ¿No? Eso es lo que Me llama la atención De 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 Así Y es lo único Que quería Que quería Traer aquí A colación En este paseo Con Mandeville Si soy egoísta Soy tan egoísta Que solo puedo Vivir en sociedad Si tengo un apego A mí Tan grande Que me ofrezco A los demás Y a sus ojos Como quiero Que me vean Y en ese ofrecimiento Como quiero Que me vean Soy capaz De estilizar Mi identidad Y de ser Como ese Que yo me ofrezco A los ojos De los demás En último término Esto lo que Lo que implica Y es lo que Yo quiero abundar ¿No? Implica Que dependo De la mirada De los otros ¿No? El apego Así Se diga Sobre todo Esto A esta mirada ¿No? Tengo aquí Con ello No sé Cómo voy de tiempo Pero Ya me estoy pasando En el tiempo Que quería demostrar Y a partir de aquí Como digo Se crea la sociedad Es así como es posible Crear una sociedad ¿No? A base de ofrecernos A la mirada De los demás Y se crea Y en esto es fundamental Y sí que lo quería leer Se crea Lo que Esto se liga A la conversación Y el último término Se liga A la educación En el A ver Cómo diría yo En el texto Número tres Existe Ahí hay una conversación Que la quería leer Entera Pero no la voy a leer Pero si hay un momento dado No hace falta que lo pongas Antonio Porque son dos líneas Lo puedo leer Mirad Estas dos cosas Digo Hay que hacerlas Pero otorgando el mismo peso A ambas Y te darás cuenta De que la inquietud Y el desasosiego Que se debían Al apego así Y a todos los juicios Ajustados y fallidos Que pueden precederles Para remediarlos Deben producir Necesariamente Lo que conocemos Por buenos modales Y buena educación Y es a partir de ahí Que se empieza realmente A crear la sociedad Con los buenos modales Y la buena educación Que curiosamente Están ligados A la Como he dicho antes A la conversación Y esto aparece Precisamente En la parte Dos De la fábula De las abejas Que es decir Esto del apego así El bueno De Mandeville Lo lanza Bastantes años Después de haber publicado La primera parte De la fábula De las abejas Y curiosamente La segunda parte De la fábula De las abejas Está escrita En estilo conversacional Como habéis visto En estilo dialogado No es eso casual No es eso casual Cuando yo Voy a cambiar El egoísmo Por el apego así ¿No? No puedo sino Hacerlo en una conversación Una conversación Que supone Una cierta Como después dirá Una cierta moral Del rugby ¿No? Donde está el otro Y yo le aplaudo Porque quiero que me escuche Y donde yo me doy al otro Bueno En último término Habría que decir Que esto no llega así Porque los seres humanos Planeemos Montar sociedades A través de esto Sino que es una Decantación muy lenta A través de la historia Que además No ha sido planificada Lo que quiero subrayar Y aquí ya termino Mi paseo por Mandeville Lo único que quería Es hablar De este apego así Esto lleva A que el egoísmo Y no más Que el egoísmo Es el origen De toda justicia Y sobre todo De todo grado de vivir ¿No? Y de que necesitamos Siempre de la mirada Ajena Que perseguimos Sin de nuevo ¿No? Sin el otro El egoísta El máximo egoísta Que os podéis imaginar Sin el otro El egoísta este Que solo piensa en sí mismo No es nadie Y no es absolutamente nada Es más Ni siquiera Afina Egoístamente Su libertad Lo que me interesa De estos Que pedantemente He dicho Y claro ¿Cómo diría? De estos desaforados Es que El desaforado Más desaforado El materialista Que ahora Presentaré con Sade Más materialista En último término Es alguien Es alguien que se da A los demás Que necesita La mirada ajena ¿No? Y eso es la esencia Del egoísmo El hecho de que Hay otro delante A quien yo me tengo Que presentar Y con el que Y que en último término Debo cuidar Y de esto del cuidado Es de lo que quería decir algo Hablando precisamente De la persona Que Del autor que menos Ha cuidado de nadie Que es Sade ¿No? Sade El marqués de Sade Pues No sé Contar el cuento Del marqués de Sade No sé muy bien Cómo se hace Pero Esperando un segundo Porque Bueno Ahora ya me he mirado ¿Ves Antonio? Por dejártelo bien puesto Al final Bueno Es lo mismo No tiene mayor Importancia He perdido las cifras Tengo por ahí Es lo mismo El marqués de Sade Yo no No voy a hablar mucho De él Delante de vosotros Aunque solo sea Porque es el iniciador De lo que se llama Ser sádico Pues es un hombre Que Digamos En todas sus obras Lo que se complace Es en educarnos De que la naturaleza Es cruel De que si debemos ser Realmente ilustrados Y mayores de edad Debemos de seguir No a Dios Sino a la naturaleza O a la razón Y que la razón Lo único que nos muestra Es que solo nos interesamos Nosotros Y puesto que lo principal Somos nosotros mismos Y nuestro placer ¿Qué más da? Hacer daño a los mismos ¿No? Yo no le daría Muchas vueltas A Si es ilustrado O no Sade Efectivamente Sade es un ilustrado Que estira la cuerda De nuestro tiempo De donde se origina Nuestro tiempo Y saca consecuencias Realidades De los tiempos En donde bullían Nuestro propio presente Se puede decir Que es un extremo Sin mesura Es un extremo Sin concierto Ninguno Que debe ser evitado Se puede decir Que lleva en esencia Las contradicciones De nuestra modernidad Se puede decir Que tan solo Hace explícitas Las asunciones Con las que se compusieron Nuestras democracias liberales Me da lo mismo ¿No? Pero bien para decir Que no Que no somos Sade Bien para asumir Lo que ocultamente somos Y domeñarlo O recogerlo Para ello vale leerlo En definitiva Es un autor interesante Para leerle Y no para leerle Desde el malditismo Ay que maravilla Sade ¿No? Que es como se recogió Inicialmente Por los surrealistas La cuestión Lo que me interesa De Sade No es un malditismo Sino el hecho Precisamente De que Bueno Va a ocurrir Algo parecido Con Mandeville Puestos a ser cruel Y a no pensar Más que en uno mismo Resulta que lo que me interesa Es el modo En como el otro Me está mirando Lo que me interesa Es cuidar De que el otro Me mire De una manera determinada Es lo que quería Lo que quería comentar Para empezar Con Sade Y si alguno Ha leído el libro Ya me da vergüenza Porque es Sigo aquí el esquema Que sigo en el libro Sade En principio es un ateo Y eso es fundamental En su obra Si no se es ateo No se puede ser Sadeano Pero es ateo En plan Digamos Yo diría En plan reconocer Que Dios Es lo que Nietzsche Nos dijo que era Dios Es ateo Porque Dios Resulta que es la garantía De que Nuestro intelecto Es capaz de comprender algo De que nuestro intelecto Es la superioridad De nuestras palabras De nuestro vocabulario De nuestra propia vida La idea es que Dios Con él Con Dios Podemos pensar que Los seres humanos Podemos ser parecidos a Dios Y tener construcciones Intelectuales Y racionales Que den cuenta Digamos De la realidad Y que tengan cierta legitimidad Eso es algo Que le pone negro A Bueno Cada vez que ven Una palabra Y si alguien Tiene en la cabeza Nietzsche Pues vale Me parece muy estupendo Cada vez que ven Una palabra Cada vez que ven Un concepto Inmediatamente Está subrayando El hecho De que estamos Siendo presa De lo mismo Estamos haciendo Lo mismo Que hacíamos Cuando decíamos Dios Cada concepto Cada palabra Cada momento de razón Cada mayúscula Que escribimos Cada historia Que imaginamos Con mayúsculas En ese mismo momento Estamos siendo religiosos No estamos siendo ateos Un verdadero ateo No cree que nada Absolutamente nada Puede ser tan fijo Como Dios O el mundo Que creemos Que nos ha dado Dios Puede ser Y no es así No No El materialismo De Sade Es grosero Es verdad Es un materialismo Grosero Donde la naturaleza Es grosero Porque Obedezcamos A la naturaleza Pero ¿Qué es la naturaleza? Lo que me interesa Es eso Es que la naturaleza No se cuida En absoluto De nombre A ver Aquí estás En la cita 6 Que tenéis ahí Es una cita Donde trata simplemente de esto Donde Si queréis Luego la leéis Pero si queréis Os la puedo contar Pues mira Es una equivocación Suponer No sé cómo lo haces tan bien Y tan rápido Es mi hijo Antonio Bueno 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 Es una equivocación Suponer Es una equivocación Suponer que la propagación Bueno Está hablando De la propagación Es una de las leyes De la naturaleza O sea Cualquier ley Que digamos Es una ley De la naturaleza Es una equivocación Solo nuestro orgullo Nos hace concebir Semejante estupidez La naturaleza Permite la propagación Pero no hay que confundir La tolerancia Con un orden Ella no tiene La menor necesidad De la propagación Del género humano Y la destrucción total De la raza Desgraciada Consecuencia De la negación De la propagación La afligiría tampoco Como la especie entera De los conejos Lo que quiero decir Es que le importamos Tanto como cucarachas A la naturaleza Y creernos Que somos superiores Que podemos comprenderla Que podemos dar teorías Que son capaces De dar con el orden De la naturaleza Es una estupidez Es un orgullo prepotente Es, digamos Algo que debemos Que debemos A nuestra tradición teológica Que todavía sigue creyendo en Dios El sádico es ateo Pero es un ateo radical Tanto que se queda Sin ninguna palabra Que tenga ningún tupeo de soporte Porque en cuanto Una palabra Un concepto Una ley Una teoría Tiene algún soporte Y esto es para siempre O es para que lo podamos Todos compartir Cada vez que tenemos Un lugar común Que podemos compartir Uno con otro En ese mismo momento Sade, recuerda Pero no era esto Dios Rompámoslo ¿Qué queda? Bueno, ahora veré Lo que queda Pero en cualquier caso El primer paso Es subrayar Que le somos indiferente A la naturaleza Y este Lo que no quiere Sade Es que nos veamos Donde quiera que miremos Que cada vez que Damos con una Una ley general Que es capaz de comprender El movimiento de los planetas Caramba Creemos que hemos hecho algo No, no hemos hecho nada Nos vamos adaptando De la mejor manera Y podíamos hacerlo así O de cualquier otra Estamos solos Estamos muy, muy, muy Muy pequeños Realmente Ser materialistas Reconocer eso Que estamos solos Que nadie Ni Dios Ni naturaleza Ni mayúsculas Ninguna Toma cuidado De nosotros Y que por ello La vida solo Se puede entender De una manera Humana Y vivir la vida Humana Vivir la vida A la humana manera No es lo mismo Que vivirla según Nuestra naturaleza Humana Es vivirla En la naturaleza Y esta Desde luego No es un remedio De Dios Y menos del lenguaje Que hemos inventado Para inventarlo Esto es preciso Tenerlo en cuenta Pues a partir de aquí Hay que ser conscientes De que la naturaleza No quiere decirnos A nosotros Sino que simplemente Nosotros estamos en ella Al igual que están Las cucarachas O los conejos Y ello supone Que no estamos Hermanados Con la naturaleza Sino sumidos En ella La indiferencia Es la clave Del modo En como la naturaleza Nos tiene ¿A dónde llegamos? Quiero decir Y dicho esto ¿Qué? Somos pequeños Somos miserables Somos como cucarachas Y dicho Tenemos una cosa Los seres humanos Tenemos una cosa Que es el sexo El sexo Que nos permite ser En un relato Que hacemos Decimos nosotros Desde nuestras pasiones Naturales Es verdad Porque ellos son legítimas Pero es un relato Que una vez dicho Trata de saltar La naturaleza Y ser meramente humano Esto es importante Esto me interesa en Sade La naturaleza Nos ayuda a ser ilustrados Y a romper con todo Con Dios Pero también Con la misma naturaleza ¿No? Hay un momento dado Que los héroes sadianos Juliet sobre todo No 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 se he puesto La cita exacta Hay una cita parecida aquí Pero hay un momento Que le dicen Si quieres ser un verdadero Filosofo Un verdadero sádico Diríamos Has de ser apático ¿Qué es ser apático? Tienes que aprender Incluso a hacer el mal Incluso a ser cruel Sin necesidad De que ello te dé placer Es decir Tienes que Buscar el placer Y una vez que lo consigas Tienes que reconocer Que te queda distante Es decir Que lo haces apáticamente ¿No? Eso es fundamental Es llevar la naturaleza Con la naturaleza Contra la misma naturaleza ¿No? Y es Precisamente Eso es lo que nos permite El sexo Y entonces El sexo nos permite Decirnos en un lenguaje Que no se sostiene nunca Que no tiene ningún sitio Donde reposar Que no hay un lugar común Que dar al otro No hay un significado común Que dar al otro Pero lo interesante Es que ahí es donde Podemos hacer nuestra vida Una vida contra la natura Contra Dios Pero también contra Lo que se supone Que son los seres humanos Porque aquí El sádico Lo bueno que tiene el sádico Es que ahí no hay seres humanos Jamás Ahora termino Y lo comentaré Me ha ido la hora Ya está Porque al final Perdóname Tengo aquí En la cita 7 Sí, la cita 7 Es un poquito antes a esa Bueno, la 7 Yo Mientras De una forma poco perfecta Antonio la va buscando Ahí está, ¿no? Cuando te hayas burlado Durante unos años De lo que los estúpidos Llaman sus leyes Cuando para familiarizarte Con su infracción Te hayas complacido En pulverizarlas Entonces verás A la pícara naturaleza Encantada De haber sido violada Doblegarse bajo tus deseos Llegar por sí misma A ofrecerse a tus cadenas Presentarte las manos Para que la hagas tú Cautiva Esa naturaleza Que me ha ayudado A ser ilustrado Esa enciclopedia Que me ha ayudado A pensar por mí mismo En ese mismo momento Desea que yo la haga Cautiva La naturaleza Se convierte en mi esclava Convertida en tu esclava En lugar de ser tu soberana Enseñará delicadamente A tu corazón La forma de ultrajarla Mucho mejor Como si se complaciese En el envilecimiento Y como si te indicase Que el mejor modo De obedecer sus leyes Es insultarla hasta el exceso Por eso somos ilustrados Porque a fuerza de ser ilustrados Incluso somos capaces De ¿Cómo se llama? De insultar De doblegar De violar De ultrajar Aquello que nos ha permitido Ser ilustrados Bueno, ya dije Que eran unos desaforados ¿No? Y al final Lo único que queda ¿Qué queda? ¿Dónde está? En esto Pues queda la transgresión Eso fue la ilustración Realmente Dar hasta el último giro Poniendo la razón Por todos lados Y entendiendo Que incluso la razón Por la naturaleza O lo que queráis Aún no son suficientemente humanos Todavía no es bastante humano Hasta que no se transgrede Locamente Es verdad Tengo acá Al final Como en un último giro La naturaleza Queda sobrepasada Porque se descubre Que todo aquello Que hemos estado contando De ella También es parte De esos conceptos Que Dios De alguna manera O Una concepción teológica De la realidad Tendía A establecer Por ello Ha de ser aniquilada ¿Qué queda? Bueno El individuo Sin más palabras Para decirse Que las del placer transgreso No las de cualquier placer Sino las del placer Que precedido De la argumentación racional Se concluye En la distribución Y organización De sitios y momentos Del cuadro Donde todo termina En gritos En cambios de posición Que tratan de negar Violar Se dice continuamente La naturaleza Es el lugar De las perversiones De gozar del modo Que nunca se hubiera imaginado Ni siquiera la naturaleza Podía permitirnos Imaginar eso Es el momento De Bueno De complacerse Y disculpar Que sea tan así Con los excrementos Con las sangres Con las ventosidades putrefactas Con cualquier cosa Es el mismo momento Que aparecen miembros Que son tan descomunales Que son completamente Antinaturales Para eso Nos sirve la ilustración Para sabernos Tan solo Que tan solos Que no tenemos nada Pero lo curioso del caso Es que no nos borramos Y esto Lo ha visto muy bien Lebrun Bueno Una autora Lebrun No se ha puesto ahí La ¿Cómo se llama? La cita Pero en cualquier caso No nos borramos El individuo no se borra Sin tener ni siquiera Un lugar Donde Darse al otro Como Justin continuamente Le dice a los sádicos Que le intentan convencer Pero así os vais a matar No podéis vivir así Da lo mismo Nos exponemos Una y otra vez Sin ver más salida Que el exponernos Pero sin que nunca se haya Síntesis Acomplomiento O una posibilidad De reposar en una Autobiografía Que nos deje contentos ¿No? Pero es importante decir Que con todo el sujeto No se borra Que por el contrario Los salarios salianos Como dice Lebrun Campan y adquieran Una pasión Por el movimiento Que haría pensar En un estremecimiento Del sujeto En un estremecimiento Que funda al sujeto ¿No? El tiempo de la vida No es aquello Que un gran relato Unifica Como Con la garantía de Dios O de la naturaleza humana O de una identidad Por el contrario El tiempo de la vida Significa el lugar Donde se dice el personaje Donde presenta Sus mil fragmentaciones Que no pueden ser reunidas Con una sencilla razón Porque cualquier reunión Necesitaría un punto de apoyo Y los hemos echado Es el momento de la locura Claro Es el momento de la locura El momento de la locura Lo cual Un momento Como digo El momento de la locura Es el momento de la transgresión Y es el momento Que solamente se puede contar Como una poesía Es decir Una poesía Que supone un poeta Es verdad Un poeta sádico Que rompe todo Es verdad Pero que el último término Mira qué curioso Se da a los otros Y en esto es fundamental Una cosa que voy a decir ahora Y que Bueno Voy a terminar con Tampoco hay Los cuatro Es fundamental Una cuestión Que a mí siempre me llamó la atención Y es que Los libertinos Continuamente abominan De la sociedad Dicen que es imposible vivir Pero nunca hay un libertino solo Siempre viven Es verdad En pequeñas comunidades Pero siempre son Siempre viven En pequeñas comunidades En pequeñas abanillas Y siempre se establece El diálogo de libertinos El diálogo sádico El diálogo de la De la tortura El diálogo De la violación Etcétera Siempre se establece En cuadros Y eso es fundamental En el mundo sadeano Los cuadros sadeanos Los cuadros Son los modos En cómo se organiza Tú te pones aquí Tú aquí Tú haces esto Tú haces esto Cuadros que curiosamente Se rompen continuamente ¿No? Y además es Y perdonad que quizás Bueno Bueno Y además Terminan cuando Disculpad Me parece un poco Procarce esto Pero bueno Terminan en el orgasmo final Que no significa Nada Sino simplemente significa Cambiemos de cuadro Seamos otra cosa Tú que antes eras Tú señor Tú varón Un hombre Tu hombre varón Que antes eras Mujer Ahora vas a ser hombre Tú mujer Antes ha sido violada Ahora vas a ser también hombre Y vas a violar a estos hombres Lo interesante de los cuadros Es que muestran Lo que es la identidad libertina Una locura No hay libertad ninguna Entonces ¿Cómo puedes hablar ahí De algo? ¿Cómo se puede siquiera hablar? Es el momento de los cajidos De los chillidos Es el lugar Hablo de la poesía En el sentido de que Es el lugar donde hay que crear Palabras y discursos Con la no palabra Y los no discursos Los chillidos Los quejidos Las muertes Las sangres Etcétera Etcétera Bueno Me he saltado alguna cosa Pero termino mi paseo con Sade Porque creo que He dicho que Había cogido a los que tenía Más alejados De mi cariño Pero como veis Y ya me estoy excitando Sade Es que le tengo muy cerca Dice la tesis sobre él Y entonces Recuerdo Pero en todo caso Lo que quiero que veáis Y lo que me interesa Es que Puestos a ser sádico y cruel A No puedo creer en Dios B No puedo creer en la naturaleza C No puedo creer ni siquiera En la propia identidad Ni siquiera en un discurso ¿Y qué me queda? Simplemente La transgresión ¿Pero transgredir qué? No que sea Continuamente Continuamente Entonces yo me digo Simplemente en el discurso Que en un momento dado Me dicen En el cuadro donde yo En un momento dado Me digo Cuadro que sé Que positivamente Que se va a romper Dentro de media hora Y que va a originar Otro cuadro Y así en un infinito Al final los héroes salianos Como Como bueno Siempre se ha dicho Terminan en nada No son absolutamente nada Es una locura Donde ni siquiera Puedes hablar de ello Pero con todo y con ello Mira lo que queda Queda La poesía Vamos a ponerlo entre comillas De Vamos a inventar Un nuevo lenguaje Y eso es la ilustración Inventemos un nuevo lenguaje Un lenguaje que no tiene palabras Que tiene gestos Gritos Suspiros Lo que queráis Bueno Se acabó Voy a Voy a continuar Veo que son ahora Menos cuartos Yo debería acabar Como mucho hay cinco Entonces me voy a permitir Y me vais a decir Que mal Pero yo me voy a permitir Hablar del sobrino De Ramó ahora Y voy a dejar A Fusier El momorón Fuera En tres minutos Daré un poco de razón De por qué lo dejo fuera Pero me vais a permitir Que continúe ¿Por qué con Ramó? Con Ramó Porque ya que he hablado De locura Voy a hablar del loco Más loco ¿No? Como dice Es muy bonita la expresión Que hace Diderot En el texto Dice Oh, loco archiloco Te admiraba Claro que te admiraba Pero me encanta eso De archiloco Quizás sea una robada Pero bueno Así pues Terminado mi paseo Con Mandeville Simplemente subrayando El hecho de que El egoísta más egoísta Necesita cuidar De la mirada del otro Terminado mi paseo Con Sade Para demostrar Que el egoísta Tan egoísta Que es un sádico Y no le importa matar Torturar a los demás El último término Lo que desea Es buscar un lugar Donde De poesía Que en último término Como toda poesía Se da a los demás Y es muy curioso Como todos Absolutamente Todos los sádicos Cada vez que empiezan A torturar O hacer sus cosas Continuamente dice Tú ponte allí Me ves Y hasta que no le ve Y el otro libertino No le ha dicho Sí, te veo Estás gozando mucho Sí, claro Ahora sí que gozo Es decir Hasta que no ha recibido La lectura de su poesía Por otra persona Por otro libertino En este caso Hasta ese momento Digamos No hemos hecho nada Hemos perdido a Dios A naturaleza Hemos perdido Incluso nuestra propia identidad Pero lo que jamás Vamos a perder Es que el otro Por favor Nos mire Y nos reconozca Como eso que no somos Más que Como en el propio lenguaje Para que ponemos Ha funcionado Bueno Veo que Os puedo asegurar Que me cronometré ayer Y me daba para una hora Pero en todo caso Bueno, no pasa nada Quería hablar del sobrino de Gamó Por si acaso Alguien no lo tiene fresco A Sade Pues no le da mucha introducción Mandeville Pues El tío este salvaje Que estaba en contra Por ejemplo Es muy gracioso El texto que tiene Metido dentro De la primera parte De la fábula de las abejas Donde se muestra en contra De las escuelas de caridad Para los niños Eso que os he dicho antes No, a los niños No hay que darles educación Todo lo contrario Necesitamos una mano de obra barata Por Dios Hay que saber explotar a la gente A los obreros tampoco No les digas nada Hay que explotarles Pues Lo curioso del caso Es como Ansádico Casi como Sade Me lleva A cuidar de la mirada del otro Bien El caso de Liderot Es Por si acaso Rápidamente lo digo Liderot escribe Esta obrita Que deja en un cajón Y que se recupera Tras su muerte Voy a suponer Que la historia Que tradicionalmente Se contaba Y es que Que se recupera Próximamente Cuando se traduce Al alemán ¿De qué trata Esta obrita? Es una obrita pequeña Y de lo que trata Es de que Liderot Bueno Hay dos personajes Yo Y él ¿Vale? Son los dos únicos personajes Por alguna cosa Que siempre me ha llamado la atención Todos Yo también Tendemos a imaginar Que yo Es Liderot Es el que narra En primera persona En el texto Bueno No lo voy a poner ahora en duda Y él Es el sobrino de Ramón Lo bonito del caso Es que Ninguno de los dos Tiene nombre Ni yo No podemos imaginar Pero el sobrino de Ramón Nunca tiene nombre Simplemente En un momento Se dice Que es el sobrino de Ramón Que es músico también Como Ramón Pero punto No tiene nombre Y eso me interesa mucho En cualquier caso ¿Quién es el sobrino de Ramón? Es un idiota Un idiota inconsecuente Es un loco Más bien Mejor es lo que mi suero Llama un sin sustancia Es alguien perdido En las redes Es incapaces De llevar a cabo La crítica Más allá de la protesta Porque Lo que le caracteriza El sobrino de Ramón Es que Digamos que Está loco Se convierte en otra persona Como luego diré Y quizás Como voy a ir muy rápido A lo mejor se me olvida decirlo Pero os lo digo ahora Lo que le define Tremendamente Muchas cosas es Hay un momento dado En que está hablando Él Con yo Vamos a llamarle ya El sobrino de Ramón Y Liderot Está hablando Y Ramón le dice Mira Toqué una música En un sitio Y toqué así Y entonces empieza No sé si me veis No me veis Bueno pues empieza Como a tocar sin instrumento ¿No? A ver Ahí está mi mano Me diréis Julio Deja de ser el idiota Bueno Es que Son dos páginas preciosas Donde Liderot Empieza a describir Cómo está haciendo el idiota El bueno de Ramón Y dice Se linchaban En una Caramba Aquí la La cita Veréis Es la cita Pero aquí ya he perdido Es una cita Que empieza ¿Le admiraba? Sí, le admiraba ¿Sentía piedad? Sí, sentía piedad Como Un poquito más allá Más adelante Un poquitín Joder A mí me encanta esto Voy a empezar a usar Hoy con la ropa Bueno En cualquier caso Es El sonido de Ramón No es exactamente Esto lo que quería leer Pero es esto que veis aquí Hoy con la ropa sucia El pantalón roto Cubierto de harapos Casi descalzo Va cabizbajo Se esconde Las dan de llamarle Para darle una limosna Mañana Empolvado Falzado Rizado Bien vestido Camina con la cabeza alta Se exhibe Y casi lo tomarías Por un honrado caballero Vive al día Triste o alegre Según las circunstancias Y eso es así Quiero decir Es un hombre que no tiene sustancia ¿No? Y que cuando habla con otro Se convierte en eso otro que habla En un momento Esto que os decía Cuando empieza Dice Voy Cuando está describiendo Cómo toca el violín O cómo otro tocaba Dice Y ahora entraban las trompetas ¿No? Entonces se le hinchaban Los mofletes En un momento determinado Se subía a las mesas Bueno Rompe todas las El texto Rompe todas las copas Está un poco más abajo Antonio A ver Bueno Le admiraba Está un poquito más abajo Es casi la última Pero bueno No, no Es la última La última cita Pero no le deis más abajo Bueno Es lo mismo La última cita del líder Pero no lo busques Por Dios No le deis más vueltas Lo que quiero que veáis Que es un señor Que cada vez que tiene que hablar Con vosotros Pues si está diciendo Que alguien toca la trompeta Pues empieza a hacer Se le hincha esto Se pone rojo Se sube encima de la silla Rompe las copas Que haya que hacer Hay un momento determinado Que está en un café Tomando algo Y dice Mirad cómo se hizo no sé qué Y el tío se sube Está loco Vamos No hay quien Como digo Es un sustancial Esto lo dio Muy bien Hegel Dice El sobrino de Damo Es el diálogo Entre yo y él Que lo que muestra Es que la ilustración Tiene que llevarse a cumplimiento Y de alguna forma Necesitamos Un discurso Que sea capaz De agrupar A yo y él El psicoanálisis Las lecturas psicoanalíticas Lo que han dicho Generalmente Es que él Es el inconsciente O subconsciente Que reside sobre yo Y que debemos de comprenderlo A mí todo eso me parece Bueno No son las explicaciones Que me gustan Porque a mí lo que me gusta Es que están dialogando Y se acabó Y nada más Y que yo y él Jamás se van a entender Y también se van a entender Me explico ¿No? Bueno Voy a ir un poco A salto de mata Porque veo que si sigo Esto no Lo que me llama la atención Es que no es necesario Buscar un vínculo de unión ¿No? Digamos Quizás nuestra modernidad Comience con un yo Que piensa ¿No? Pero ese yo Inmutable Ese subjektum ¿Acaso no es una petición De principio? No se han ocultado Precisamente En esa búsqueda De unidad Llámese historia Mercado Identidad Lo que queráis Las oscuridades De la razón Ramón Nos desnuda Nos despoja De ropajes ad hoc Que enaltecen Nuestras innegables Consecuencias Nuestras Pero de ello Es crítico Claro Como diógenes Hay un momento determinado Pero sobre todo Es inconsecuente Porque hay un momento determinado Que el lideró Le dice Hombre, idiógenes No es una buena opción Y va consecuente Y él dice Señor filósofo Quizás sí sea buena opción Pero es un santo Y no un hombre Y yo me muero de hombre Así que Si tengo que venderme Me vendo Lo interesante De Ramón Es esto ¿No? Es que Se pone en el lugar del otro Y esto es lo único Que quería subrayar Y creo que se me va a ir Quiero decir Es curioso Disculpadme Que sea un poco anárquico En esta explicación Pero Una notapia de página Es curioso Nuestra idea De empatía Donde ponerse En un lugar del otro Lo solemos hacer Como decía Alguno de Adam Smith Que teníamos empatía Y es que Nos ponemos En los zapatos del otro Pero curiosamente Nunca dejamos de ser yo mismo Quiero decir Yo me pongo en tus zapatos Pero nunca dejo de ser yo mismo A mí eso siempre Me ha llamado la atención Me ha parecido muy desagradable Y cuando yo leo Y sonido de los amores Veo que por fin No es que se ponga en el lugar del otro Es que es otro No es que se ponga en el lugar Del trompetista Que sopla la trompeta Sino que es el trompetista Que sopla la trompeta Esto es lo que Después tiene que ser otra cosa Lo es Y si necesitas ser lo que sea Lo es Lo interesante es que Ramón Es eso otro Y que cuando uno Y habla En una conversación Como están hablando aquí Liderot y Ramón Lo interesante es Que no nos dé miedo ser otro Que no nos dé miedo De dejarnos De ser lo que somos Y convertirnos en eso otro Y diréis Y bueno ¿Y en qué te quedas? En nada Somos payasos Como es el bueno de Ramón Hay una cita en francés Que está aquí Que lo dice Es decir De lo que se trata Es de que Ser humano Es ser también Un payaso Hacerte En la pantonima Donde uno Trata de ser Aquello que no es ¿No? Es un payaso Que actúa además Para los demás Convirtiéndose en los demás ¿Qué mejor sociedad que esa? Bueno Es lo que quería presentar Realmente Lo interesante además Y realmente En esto es la genialidad De bueno Diderot Está también En otra de las citas De Coker Pero que es lo mismo Se puede decir de viva voz La genialidad De Diderot Es que es capaz De hacer aparecer En el diálogo Distintas voces Sin decir que una Es mejor que en otra No necesito a Hegel Que me sintetice O sea capaz De hacer confluir Las dos voces En una siguiente No necesito El psicoanálisis Que me diga Son ambas tus voces Creo que está aquí Si no recuerdo Bueno Esta es la de Clown Pero en todo caso Creo que está antes Vale Como ya las he perdido Todas Esto Diderot Es un gran maestro Del arte del diálogo ¿En qué consiste este arte? Y esto es algo Que yo creo Que los modernos Nuestros ilustrados Ortodoxos No hemos entendido Nosotros Como ilustrados No hemos dialogado Porque para nosotros Dialogar Era Dialogar Valga la cita Habermasiana Era Caminar a través Del logos A través de la razón No ¿En qué consiste el diálogo? Pues en la capacidad Del autor De dar Una fuerza Casi igual A los antagonistas De manera que El lector No sabe seguro Antes del final De qué De qué De qué De qué Con quién se tiene Que inclinar Por quién se inclina El autor Es más No lo sabe jamás Porque lo bonito Del texto Es que al final Termina así Bueno Pues hasta luego Dice uno al otro Dice hasta luego Y dice el sobrino De jamón No voy a cambiar jamás Dice el otro Me parece que no Pues nada Me voy a la ópera Me voy a la ópera Lo bueno del caso Es que ha habido Una conversación Que no lleva A ningún lado Que es simplemente La pantónima Constante La payasada Constante Y aquí termino Lo interesante En último término Es que es una charla Entre iguales Y eso es lo que me parece Realmente moderno O lo que yo quiero subrayar Los modernos También nos gustaba charlar No dialogar Sino simplemente charlar Es una charla Donde nadie domina El texto Pero que nos dice cosas Termino Termino Con una cita A mi libro Pero al final Julio ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es mejor ser Un loco Para proponer vidas? Pues estoy diciendo Exactamente esto Y me quedan Yo creo que sí Me permitís Esos tres minutos ¿No? Estoy diciendo Exactamente esto Veréis Hace Yo diría que tres años Ya no recuerdo bien Cuando Sucedió lo del 15M Y la gente Hubo bastante gente Que acampó En la Puerta del Sol La presidenta De la Comunidad De Madrid Alasazón Esperanza Aguirre Dijo esto Dijo Pero bueno Si quieren hacer política Pues que funden Un partido político Y se metan en política Vaya por Dios Que les oyeron Pero lo curioso Del caso Es que aquello Que les oyeron Y se metieron en política Dejaron de hacer el payaso Dejaron de estar allí En asambleas infinitas Que no llevaban A ningún lado Y curiosamente Se convirtieron En lo que era Esperanza Aguirre Es decir Lo bueno del caso Es que Se perdió Toda aquella locura La pantonima La payasada inicial ¿Y qué se ganó? Bueno Vosotros mismos Sabéis si se ganó algo O no se ganó nada Pero me da la impresión De que no se ganó nada Alejandro aparte Que tengamos un partido político Mejoro Pero lo interesante Es que sustancialmente En cuestión de calidad No hemos ganado nada Tenemos lo mismo Dicho Digamos Tenemos Decimos de otra manera Lo mismo Es lo que quería decir ¿No? Lo interesante de Gamó Es que me dice No Un momento Es posible Es posible Decir distintas cosas Aunque sea haciendo el payaso ¿Por qué no? ¿Por qué no, señor Aguirre? Imagina que la política Puede hacer Esto Esta payasada ¿Y a dónde va esto? Bueno ¿A dónde va el sobrino de Gamó? Uno a la ópera Y otro sigue caminando Es momento de poner punto final Y si ya habéis aguantado Os estoy tuteando a todos Bueno Sí Me tomo esa confianza Si ya habéis aguantado hasta aquí Creo que Que no solamente debo daros las gracias Sino que habéis tenido más mérito del normal Porque como veis Soy un poco desordenado Y veréis cómo tengo todo esto De las hojas de las citas Todo solo lleno Así que Pero bueno Queda a vuestra disposición No sin antes Sinceramente Daros las gracias Gracias aquí, Julio Se abre un debate Uf Yo creo que va a ser un debate Entiendo que A muchos de nosotros Desde luego a mí No puedo estar de acuerdo Con muchas de las cosas Que has dicho Es más Entiendo que hasta tu propia charla Fue una parte de la pantomima Y por tanto Desconfío Por naturaleza Julio De quien dice Que es un desordenado Porque a menudo es el más ordenado De los seres humanos De manera que Bien Se abre un debate Si alguien quiere intervenir Ya sabéis los medios que tenemos Está el chat O está Hablar Y lo localizaremos enseguida Si queréis que Empiece yo Por romper el hielo Con Julio Por nuestra amistad Que no se basa precisamente Como podéis suponer En que pasemos Lo mismo Sobre casi nada Pero Sí Sí que me gustaría Quizá por ir resumiendo E intercalar El seminario de esta tarde En los seminarios Que hemos tenido Es verdad Que con los libros De Jonathan Israel Julio La idea misma De contrailustración O la ilustración Canalla Que tú has mencionado Se enfrenta A algo Que Que la pone Contra la pared Al menos Desde un punto de vista Teórico La ilustración radical De Jonathan Israel Hace que Efectivamente No que vaya a hablar De estas personas Como contrailustrados La ilustración radical Parece que los incluye En la ilustración misma Yo diría Que aquí En buena medida El modelo Contrailustrados Sería la ilustración moderada Y naturalmente Nada más lejos De la exposición tuya De esta tarde No tenemos aquí A moderados Tenemos a desaforados La expresión de Iver aus Klerog No sé si es tuya Pero es bonita Y me agrada Me gusta mucho Efectivamente Estamos aquí Teniendo en cuenta Que Lo que tú has llamado Lo que Berlín llamó Contrailustrados Lo que tú has llamado La ilustración heterodoxa Que no es un término Muy acertado Pero sí Estos autores Que has planteado La ilustración radical Lo subsume De una manera Yo creo que muy rápida Ahí entiendo Tu queja Es decir Efectivamente No han leído Spinoza Y yo diría Que precisamente Por eso Dicen lo que dicen Pero vamos Vamos a verlo En buena medida Empezaré por el final Porque efectivamente El Sobrenio de Ramoto Has dicho Que empieza a darse a conocer Cuando se traduce Al alemán No has mencionado Que yo sepa Que el traductor Es Goethe Y que La expansión Del Sobrenio de Ramo No es una expansión casual Es Goethe El que lo traduce En diálogo No sé muy bien En qué clase De diálogo Ahora Pero lo traduce En diálogo Con Schiller Y lo traduce En un momento Clave De lo que está pasando En Alemania Con la ilustración Es el momento En que efectivamente Haman Ha irrumpido en escena Jacobi Ha irrumpido en escena Jacobi y Haman Son enemigos A utranza Del pensamiento Kantiano De la ilustración Y Goethe y Schiller Siempre están entrando y saliendo De todas las reuniones ilustradas Y la traducción incompleta Hay que decir Que Goethe no tenía El manuscrito completo De Gamó Que se ha descubierto Todavía después Pero Yo te diría Que En buena medida Tengamos en cuenta Que lo que tú has dicho Siempre estará mediado Por el filtro Goetheano Y a Goethe Primero no podemos acusarlo De no haber leído a Spinoza Porque es Su poema Prometeo El que lleva a Jacobi En la bolsa Cuando se entrevista Con Lessing Nada menos Y que Goethe mismo Es casi Goethe Es casi Lo contrario De todo lo que has planteado Esta tarde Su deliberada construcción De sí mismo Pero en modo alguno Con pantomimas Es posible Que Goethe Sea un hipócrita Pero es Uno Un solo hipócrita No he dejado de pensar En toda tu exposición Julio En aquello que decía Lessing Que hemos de ponernos Una máscara en la vida Es inevitable Pero Lessing añadía Pero solo una De eso depende El éxito de la vida Aquí es propuesto Todo lo contrario Un juego infinito De máscaras Un carnaval Incluso aprovechando La palabra Un carnaval infinito Donde efectivamente En ausencia De No solamente de Dios Sino de toda idea de Dios En esto está claro De todo lenguaje divino De toda posibilidad de lenguaje Lo que queda Debo decirte Que me Me deja En un sitio extraño No sé si recuerdas Y acabo con esto Para que empiece el debate No sé si recuerdas Un cuento de Henry James Que se llama La vida privada Es un cuento En el que el personaje Uno de los personajes Porque hay varias tramas Pero el personaje principal Solo aparece Solo existe Cuando alguien Lo está mirando En ausencia De la mirada del otro Que es lo que tú has planteado Continuamente Lord Melifont El protagonista del cuento No está Iba a decir No existe Pero simplemente Es que no está Y esto me lleva A plantearte Julio No me importa Tanto Mandevil Sade O El sobrino de Ramón No tanto Hiderot Porque hay muchos Hiderot No sé si hay muchos Sade No sé si hay muchos Mandevil Desde luego Hiderot Hay muchos Y el sobrino de Ramón Es uno Pero hay otros Pero en cualquier caso Lo que me interesa Es que tú hayas planteado Todo esto Le hayas dado Una unidad conceptual Y lo presentes ¿Y dónde nos deja? Quiero decir Sin duda Quien mejor Llevó a la práctica Todo esto Pero naturalmente No para celebrarlo No para dedicarle Una tesis No para Plantearlo Es Pasolini En Saló Saló Es todo lo que tú Nos has contado Y en fin No sé si todos En la sala Habréis visto Saló O los 120 días De Sodoma De Pasolini Pero yo no recomendaría A nadie Que pasara Por esa experiencia Porque Pasolini Lo que está diciendo Es Esta es la experiencia Del fascismo Pero caramba Julio Con todo lo que nos has dicho ¿No es la sociedad capitalista? En toda la extensión De la palabra Quiero decir Estos contrailustrados No estaban describiendo De una manera muy precisa ¿Dónde estamos En este momento? En el capitalismo Más desaforado Por así decirlo El asunto Algo de esto Creo que vio bien Adorno Cuando le dedicó a Sade Las páginas En dialética De ilustración ¿No estamos justo Donde No estamos Ante el triunfo De Sade De Mandeville Del sobrino De Ramón El self-liking No lo podías haber traducido Simplemente por el selfie El selfie De las redes sociales No es este el mundo Que nos has planteado Un cuadro sadeano No es una red social No es Instagram La mejor ejemplificación De un cuadro sadeano No es una cualquiera De las redes sociales Especialmente aquella Que se basa únicamente En las imágenes En las poses En las fotografías En una idea de sí Que no es nadie Que no nos reconocemos Por ponerte un ejemplo Que es un ejemplo De un titular de periódico De esta mañana Que he visto muy deprisa Poco después de hablar contigo Esta mañana El periódico reproducía La imagen Tomada de una red social De una joven Que fue Que desapareció hace un año Probablemente asesinada O violada Pero lo que El periódico Hacía Era ofrecer ya A todo el mundo Las imágenes Tomadas de la cuenta De esa mujer Que ahora les ha aparecido Y que son poses No podía ser más pornográfica Esa página de periódico Pero es que es esto Lo que has planteado En última instancia Nos encontramos No ya ante la vida privada Sino ante una vida En la que ya no hay Ninguna Ninguna absoluta capacidad Para que alguien tenga Una mera idea De sí mismo A mí todo lo que has planteado Me llena de espanto Julio Pero no sé si es lo que te proponías Naturalmente Sin que esto me haga Entiéndeme bien No soy un moralista No soy un puritano No soy un hipócrita O no lo soy más que todos ellos ¿No? Pero obviamente Entiendo que El pensamiento ilustrado Trabaja fundamentalmente Para impedir Los cuadros salianos de Saló Aunque ahora Esos cuadros salianos de Saló Sean La pornografía infinita De las redes sociales Ellas mismas Son pornografía No pueden ser concebidas Ya de otra manera Esta es mi preocupación Bueno No sé si Si alguien quiere preguntar más O contesto a Antonio Yo como queráis Te contesto a Antonio Nadie ha levantado la mano Pero yo creo que Porque El tema Solamente puedo necesitar Una sonrisa Yo Pero nadie querría Entrar en un cuadro saliano En realidad Pero es que El asunto es que No hay ninguna realidad ¿Quién querría Entrar en un cuadro saliano? Quiero decir ¿Quién querría ser el personaje De la última película de Kubrick? Es obviamente que nadie Yo No lo sé Julio No me tomes Por un moralista Yo verás Mi problema es que Tú has dicho Que no eres moralista O no más Y yo en cambio Yo sí me veo siempre Como un moralista De hecho Mis lecturas preferidas Son esos moralistas franceses Que están con José Foucault El Valle Y demás Y Y Y creo que sí Se puede hacer algo con esto Pero Simplemente Por una cuestión Me vais a perdonar Soy académico también Así Por una cuestión académica Quería decir dos cosas De una Las dos primeras cosas Con las que ha empezado Antonio Que yo creo que lo que tiene En Jundia Es como él ha terminado ¿Vale? Pero Bueno La ilustración radical Y su visión Desde Jonathan Israel Yo soy sincero Lo he dicho aquí muy rápidamente Pero me desespero Me desespero Porque yo creo que no era ese el camino De hecho Bueno Por casualidades de la vida Ya se lo he dicho a Antonio alguna vez Pues Bueno He intercambiado Yo que sé Hemos estado un par de días juntos Durante Cuatro ocasiones Paseando Pues Una vez por Toledo Otra por Segovia Otra por Ávila Y la otra fue cerca de Cáceres Es decir Que íbamos relajados ¿No? Y yo le planteaba Lo bonito del caso Es que la primera vez Que se lo plantee Me dio una respuesta Y la cuarta vez Que se lo plantee Ya me dio otra ¿No? Y le planteaba Es que esto no puede ser así ¿Sale? Por ejemplo ¿Dónde le metes? Y el hombre No, no Sabe Se puede reconstruir Y el muchacho Bueno Perdón Y Israel Hay que reconocerle Que es un gran erudito Y que es un conocedor Tiene muchísimas lecturas Empezó A ofrecerme De hecho La segunda vez Que se lo comenté Me dejó En delículo Digámoslo así Porque me dio Lugares donde Sabe Podía haber leído a Spinoza Bueno Yo La verdad es que Me daba lo mismo Quiero decir Que no se trata Tanto de De tener La idea De la ilustración radical Aquellos que han leído a Spinoza Y este autor Bueno Si no la he leído Se parece mucho Me parece que Es demasiado El último Israel Ya no es así Pero digamos que Tengo ciertos problemas Con la idea de ilustración radical De hecho Estoy convencido De que Con los últimos libros De Israel La cosa ha perdido Mucho peso En el mismo Israel Pero no le voy a dar más vueltas Esta era Digamos Una contestación Académica No podía dejar Y me voy al final Veréis Ah No he visto Salo ¿Vale? Y no he visto Salo Porque Como dije Hice mi tesis Con Sabe hablado Y leí toda la obra De Sabe Excepto Los 120 días de Sodoma Porque fui incapaz De pasar De las 50 primeras páginas En un momento De las 30 primeras Sin marearme Soy sincero Me mareaba Me daba tanto asco Que me mareaba Así pues Que decidí Hacer una tesis Así lo advertí Al principio Sin leer Y no fui jamás A verlo de Salo Porque digo Si me mareo Con esto Encima Si veo en imágenes Va a ser tremendo Sé de qué trata Me lo han Cuentan y eso Y también Conozco Y lo primero Cuando empecé A trabajar Con Salo Lo primero Que me dijeron Es Bueno No has visto Lo de Adorno La dialéctica De la ilustración Y el hecho De que Lo que refleja Sabe Es la cara Oculta De la ilustración Que lleva Al fascismo O al nazismo Si Yo creo Que mucho Más acertado Es decir Lleva al capitalismo Desaforado De nuestro hoy Hoy en día Y yo creo Que sí Yo creo Que ahí Es estado muy bien Me ha llamado La atención Que lo vieras Porque yo estoy Convencido De que es así Pero a mí Me da vergüenza Presentar Esas cosas Y es nuestro Capitalismo Donde estamos Perdidos En las redes Donde no tenemos Ni un lugar Donde el que Podamos decir Este soy yo Porque cada vez Que decimos Este soy yo Y más ahora Enseguida Seguramente Hay alguien Recopilando datos Que nos diga Vale pues Esto es lo que vas a ser Tú ahora mismo A partir de estos datos Que yo tengo Estoy leyendo ahora Libros de Pues Filosofía E inteligencia artificial Y bueno Me llama mucho la atención Este tipo de cosas Pero Ya te he dicho Soy moralista Y me da la impresión De que con esto Podemos hacer algo Lo que a mí me parece Es que Esperanza Aguirre No tenía razón De que realmente En la locura En la payasada Y en la estupidez Cabe Late El germen Que puede hacer parir A esto que tenemos Algo que no sea El mismo hijo Que ha solido parir Que habitualmente ha parido Y perdóname Es demasiado poético Y que El problema es que la payasada Perdón El problema es que la payasada El campamento Las revueltas del 15M Eran sustancialmente Abono Para el capitalismo Y la derecha Ese es el problema El problema es que El capitalismo Sabe perfectamente Que va a haber una acampada Que va a haber una payasada Lo que sorprendería al capitalismo Es que todos esos estudiantes Estuvieran estudiando a Platón En una biblioteca Es lo que le dice Pasolini En el 68 A todos los que están Tirándole piedras a la policía Sois niños ricos La policía está formada Por hijos de campesinos Los fascistas sois vosotros Si en lugar de estar Tirándole piedras a la policía Estuvierais estudiando a Platón En la biblioteca Entonces Habría una esperanza Para la sociedad Esto se lo dice Pasolini Se lo dice Pasolini A los estudiantes Y le dice La izquierda Son la policía Son hijos de obreros Son hijos de campesinos Que no teniendo capacidad Para ir a la Sorbona Como vosotros Tienen que ser policías Y estar uniformados Esa es la cosa Los campamentos del 15M Son fundamentalmente abono Para Esperanza Aguirre Esto es lo que pasaba Julio Esa es la gran payasada Todos esos campamentos Son afines a las redes sociales Podemos nace De Instagram Es que este es el asunto Son afinidades selectivas Por hablar de nuevo con Goethe Que nos dejan En tierra de nadie Nos dejan en el terreno De nadie De la falta de seriedad política Esto es serio Pero esto Como ves yo también Puedo excitarme En el estilo de la discusión Había dos manos pedidas Sí Vamos a ver Es decir que Cristina y Luis Balayrón Quieren hablar Sí Pues vale Me cayó Bueno Buenas tardes a todos Gracias por su exposición Y yo quería Volviendo otra vez a ella Y al contenido de los textos Hacer unos pequeños comentarios Que puedan servir después Para que usted me dé una respuesta Yo creo que En realidad De lo que están tratando Estos textos Y los contrailustrados De los que se ha hablado esta tarde Lo que intentan es De explicar El funcionamiento De la conducta humana Qué es lo que entienden Que los mueve Y además Como sabe Qué debe de moverlos Porque además sabe Lo que propone Hacer es una propuesta De cómo se De cómo se debe de actuar Otra cosa es enjuiciarla Yo creo que Mandelville Está Acierta un poco Acierta un poco A la hora de hablar De que lo que mueve La conducta humana Es el egoísmo Bien traducido Me parece después Un poco Con aquello de El apego a sí mismo Que sería Una sustitución Porque claro La palabra egoísmo Lo que tiene es ya Un carácter peyorativo De comportamiento negativo Socialmente considerado Y por lo tanto No parece que pueda Escalar entre lesos Yo quisiera hacer Una precisión En cómo creo Que se le debería De llamar Precisamente A esa causa De comportamiento humano Que no sería Ni egoísmo Aunque haya Comportamientos egoístos Egoístas Pero que eso Lo podríamos dejar Para otras cosas Más tradicionalmente Consideradas egoístas Por un lado Pero tampoco Apego a sí mismo Porque me parece Un poco No sé Yo creo Que habría que hablar De autocentrismo Es decir El ser humano Es un ser Autocéntrico Y ahora voy a explicar Que entiendo por eso Porque si no se explica Pues lógicamente No se puede entender Cuando yo digo Que el ser humano Es un ser autocéntrico Quiero decir Que el ser humano Solo tiene la posibilidad De percibir La realidad Y entiendo por realidad Las sensaciones Las emociones E incluso Las ideas Y pensamientos Esas tres cosas Creo que Abarcan prácticamente Todo el campo De lo que el ser humano Puede percibir Sé que en psicología Lo de las percepciones Queda exclusivamente Referido a las sensaciones Pero no vamos a entrar En eso Porque tampoco Va a hacer falta Precisar El asunto Y me vale Me vale La consideración De percepciones Para esos tres elementos Psicológicos Que el ser humano Es autocéntrico Lo que quiere decir Es que solo tiene La posibilidad De percibir La realidad Desde el mismo Yo solo puedo Tener sensaciones Desde mi propio yo Solo puedo tener Emociones Sentidas Desde mi propio yo Nunca desde el yo De otro Y lo mismo pasa Con las ideas O los Razonamientos Que yo pueda elaborar Solo los percibo Desde mi mismo Los que yo mismo Elaboro Nunca puedo Nunca puedo Percibir Desde el yo De otro Eso claro Llevaría A unas mentes Psicológicas Demasiado Simplemente Construidas Pero no solo Pero no solo También El sustrato genético El sustrato Fisiológico Que pueda tener Un individuo También puede Influir ahí Ahora Lo que ocurre Es que La solución Que se puede dar Puede ser muchas De hecho Millones Porque podemos Tener Desde el mero egoísta Que realmente Solo piensa en sí Y que solo lo quiere Para sí Y desprecia a los demás Y le quita a los demás El bocado de la boca De ahí A Las propuestas De Sade Pero también Podría tener Otra solución Hay gente Que le da Otra solución Y de hecho Esto es que Lo hemos visto A lo largo de la historia Y lo seguimos viendo Hoy en día Hay otros individuos Que son capaces De sublimar Esa posición Y de ser Capaces De sacrificarse Por otros Y además Lo voy a explicar Con un ejemplo Que entenderemos todos Y que además Creo que puede aprobar Prácticamente todo el mundo Por ejemplo Un padre de familia Que tenga un hijo No deja de ser Autocéntrico En su percepción Como todos los seres humanos Porque es una situación De la que no puede escapar Pero Si tuviera que elegir Si tuviera que elegir En un momento determinado Entre la vida De su hijo O la vida De él No digo que todo el mundo Porque hay de todo En la vida Pero la mayoría De la gente Sería capaz De sacrificar Su vida En aras De un hijo Esto mismo Lo pueden hacer Algunos individuos Más Santos Podríamos decir Que tengan Una motivación De tipo Religiosa Por ejemplo Enrique La pregunta ¿Qué son capaces? Perdona La pregunta en concreto Para que pueda La pregunta en concreto Es que Si no le pare Voy a plantear La forma de pregunta Y acabo enseguida Ya veo Que no os gusta Bien La pregunta en concreto Es si usted no cree Que la concepción Esta de apego A sí mismo Sería mejor Nombrarla Autocentrismo Que ya es más Neutro Y que desaloja Percepciones negativas Del asunto Eso es Y acabo ya Porque veo Que me he extendido Mucho Lo siento No, no Julio A mí me parece Un tema Fundamental Importante Pero bueno Cada uno Lo percibe De una manera Bueno Yo Tengo encendido Esto Sí Yo contestaría Diría solamente Dos cosas Primero Apego así Realmente Es lo que La traductora Que yo busqué Para traducir A A Mandeville Tradujo Realmente Lo que él dice Es Self-liking Que yo Creo la traducción Más mejor Es Justo de sí mismo En todo caso Pudiera ser Autocentrismo En todo caso Bueno Es Mandeville El que puso el nombre Y no puso Autocentrismo De todas maneras Lo que me ha comentado Lo que me acabas de comentar Tampoco dice nada Que no haya dicho Mandeville La cosa es que Si un padre Da la vida Por su hijo Realmente Lo hace No porque Quiera a su hijo Sino porque Se quiere tanto a sí Tiene tanto gusto De sí Tanto apego de sí Que no se reconoce Si no es Dando la vida Por su hijo Lo interesante Es que En ese gusto de sí Digamos que Se sublima Entre muchas comillas Se trastoca Se convierte Simplemente En el hecho De que Realmente Creo Que debo dar La vida Por mi hijo Lo interesante De Mandeville Y yo creo Que se Se permeaba En la pregunta Es que Curiosamente Lo que todo Empieza por Por autocentrismo Lo que todo Empieza por autocentrismo Eso genera Eso genera un campo Común con los demás Donde la preocupación Real No es tanto El propio individuo Sino el Como los demás Me ven Hay un momento Determinado Y está en una De las citas Donde Bueno Y con todo esto Que se gana Y él dice Gracias al Autocentrismo Gracias al gusto De sí O al apego De sí Somos felices En la vida Tenemos ansias Para vivir Podemos caminar Quiero decir Que nos da La alegría De vivir Este tipo De cosas Lo interesante Es esto Bueno A mí me parece Interesante Cómo La cosa Empieza Como acabas De plantear Con un Solipsismo Empirista Tremendo Solo pienso En mí Y cómo Al final De lo que se trata Es de promover La mirada Del otro De preocuparme Por cómo El otro Me viene Lo que quiero Que veáis Es que En estos Los autores Que he traído Aquí Con los que He paseado Son muy distintos Es mucho más A mí se me hace Más amable Más débil Que se me pudiera Hacer El idiota De Ramón Pero en todo caso Lo que quería Era simplemente Subrayar Algunos aspectos Que curiosamente Están dentro De No son muy queridos Si yo a vosotros Os dijera El capitalismo radical En el cual Hoy nos movemos El selfie En último término Lo que desea Es preocuparse Por la mirada ajena Me diríais Bueno, pues sí Eso me llama la atención El selfie Que en último término Es el desasimiento Y voy a cogerlo De Antonio Porque es que Con lo de la generación Selfie Últimamente Es que estoy Estoy un nubilado No sé cómo Se puede ser tan idiota En todo caso Perdón Estoy Y veo Por algunas caras Que alguno de vosotros Sois de esa generación Me pasó también Con una alumna Empecé a decirla Bueno, estas son las típicas Chorradas de los millennials No sé qué Y la miro Y digo Oye, ¿tú eres millennial? Dice Sí, sí, soy millennial Bueno, ya me he metido la pata Bueno Me lo disculpáis Ya veis que Soy tan idiota Como el sobrino del Ramón En todo caso Lo interesante de esto Es que el selfie Este capitalismo radical Estamos abocados Y estamos perdidos Sin tener un lugar Curiosamente No deja de ser eso En último término Como se expresa Es en el amor de un padre Dándole la vida a su hijo Y lo que a mí me interesa No es tanto De que el padre De la vida a su hijo Me interesa Sino de que aprendamos De que un lugar Tan despegado Tan destrozado Tan fragmentado Y tan hecho Como nuestro presente selfie Puede Dar la vida Por su hijo Por eso decía Yo soy moralista A mí lo que me preocupa Es de qué manera Puedo unir Esas dos cosas Lo hago muy mal Es verdad Pero bueno Ya está Era todo Creo que no te he contestado bien Pero solo decirte Tienes toda la razón del mundo Está bien contestado Bueno, pues eso Luis, por favor Sí, gracias Muchísimas gracias Julio No te preocupes Por ese caos Que sientes Porque es precioso En cierto modo A mí me gusta al menos Yo lo que veo Es que claramente No son ilustrados Porque los rasgos esenciales Salvo que Yo puedo estar equivocadísimo Claro Pero veo Que son verdaderamente Contrailustrados Describen Algunos ámbitos Algunas dimensiones Del ser humano Y por resumir El primero veo Que es muy reduccionista En el interés Y el egoísmo Lo que él describe Es cierto Puede ser cierto Muchas veces Pero falta en su análisis O en su mirada La intención de daño O sea No tenemos problemas Porque yo no tengo problemas Con que la gente sea egoísta Ni con el cervecero Tengo problemas Cuando hay intención De dañarme Y cuando el Estado Sea el antiguo régimen O sea el actual No me protege Contra esa intención De daño En el agente De lo que sea En el vendedor O en el En el dialogante Conmigo Y lo segundo Es que haya libertad De aceptación O sea Si el paciente Acepta Yo puedo pensar Que está equivocado Pero si tiene la libertad De rechazar Eso es lo que me parece Que trae la ilustración A nuestra vida Es decir El rechazo Es verdad Que rechazaba El antiguo mundo impuesto Pero no creo Que un ilustrado Coesciente Acepte otro tipo De imposiciones No hace falta Que la imposición Sea una religión antigua Puede ser la imposición De cualquier cosa Es decir Para mí No habrá ilustración Siempre que me impongan algo De manera que Sí, lleva razón Pero es una razón Es como un pensamiento Muy débil El que expresan Lo segundo En Ramón Sobre todo Pues lo mismo La conversación Sin objetivo Como amistad Es una de las cosas Que yo valoro mucho Las conversaciones Con amigos Que no van a ningún sitio O que son divertidas O que son Quiero decir Que no tienen necesariamente Que llegar a una conclusión A veces un foro como este Tampoco pretendemos Llegar siempre a conclusiones Entonces la conversación En ese sentido O como un pensar Sin asideros Como Arendt Pues me parecen maravillosas Es decir Que no necesito Que sea un sermón Que me llevan necesariamente A una conclusión Predeterminada Además Cuando has hablado En algún momento de ellos Hablando de igualdad A mí me duele Siempre que oigo hablar De igualdad Como igualitarismo Como que yo soy igual Que el otro Yo no he pensado nunca Que la igualdad De la ilustración Sea otra cosa Que igualdad De derechos básicos Que no tengas derecho A esclavizarme Básicamente De ninguna manera Porque el igualitarismo Porque el igualitarismo Bueno Me molesta mucho Este punto habitual Cuando las personas Además ha calado De mucha gente Es decir Todos somos iguales Tú tienes que ganar Lo mismo que yo Hombre Si mi trabajo es mejor Que el tuyo Es injusto Es injusto que yo Cobre lo mismo Que tú Y lo tercero Y último Sobre el humor Pues lo mismo O sea El humor Cuando el humor Es un humor divertido Y no estúpido No es el humor del tonto El payaso En el mejor sentido De la palabra Es magnífico Pero no obstante Es una dimensión Pequeñita de la vida No es Es solo una dimensión Claro Si alguien Digamos que Basa su pensamiento En el egoísmo de uno En un caso En la estupidez en otro Y en el caso de Sade Bueno Si hay aceptación Del que sufre No lo entendemos Los que no entendemos eso Pero lo que yo Querría garantizar Como ilustrado Es que no sea una imposición A esa persona Que es lo que ocurre Por ejemplo En los casos de sexualidad Bueno Yo me puedo creer Lo de la ilustración Pero en la vida real Lo que hay es sometimiento De unas personas Con poder de coacción Sobre otras Y este punto Del poder de coacción Es el que a mí me parece Más importante En la ilustración Que no haya poderes de coacción Que no queramos que los haya Porque los hay siempre Y para finalizar Veo que el capitalismo Es la nueva forma de poder Yo me resisto a decir Que el capitalismo Es el resultado De la ilustración El capitalismo Es el resultado De la complejidad Que va adquiriendo el mundo Con o sin ilustración Lo que ocurre Es que quienes tienen poder Dominan a los que no lo tienen Y además absorben todo Absorben la poesía Absorben la historia Y si la filosofía Se descuida También la absorben De hecho lo han hecho En muchas épocas históricas Y sobre los selfies Como aplicación A lo que acabo de decir Pues creo que hay una parte De la sociedad Que vive en el mundo Selfie Pero también he de deciros No es toda la sociedad Es como la televisión Yo luego veo Las más y más audiencias En días de fútbol Y son 6 millones Y somos 47 millones O sea no No pensemos siempre Caigamos nosotros mismos En el error De que esa invasión Que esa capacidad invasiva Que tienen las redes Caigamos nosotros En pensar que el mundo Son las redes Yo si fuera joven Me rebelaría A que me redujeran A decir que son las redes Yo creo que la gente De redes es la misma Que iba enloquecida A ver a los Vite Todas las chicas Iban a ver a los Vite Tirándose del pelo A desmayarse Y tirarles prendas íntimas Pues yo creo que no Yo supongo que nuestras madres A la mayoría Pensamos que no lo hicieron Alguna lo haría seguro Pero no son así Todo el mundo No es de esa manera Bueno y nada más Perdonad mi vehemencia también En algún momento Se me ha ido La conexión Pero te he escuchado Te he escuchado Y veo lo que dices Y yo No podría decirte más Que Tengo aquí cuatro cosas Creo que no te voy a contestar bien Pero Si quisiera Y porque veo que hay Hay miradas Tan jóvenes Como para hacerse Selfies Ahí delante Debo decir una cosa Me puede parecer mejor o peor Yo no entiendo nada De esto del selfie La verdad que Veréis Yo tengo un problema Y es que yo ni siquiera Me hago fotos Solo me las hace mi esposa Porque es ella Pero muy pocas Me da muchísima vergüenza Menos me hago selfies Con lo cual veréis Que no puedo entender Esa cosa Yo recuerdo Cuando era pequeño Cuando estudiaba A Durero A todo Un señor que se hace Tantos autorretratos Digo Este tío Debería estar enfermo Pero bueno Ahora parece normal Lo que quiero decir Es que Ojo Soy consciente De que aunque yo No lo entiendo Posiblemente tenga Más enjundia De lo que yo digo Y se me ha quedado En tintero un autor Que es Mombrón Pujero de Mombrón Cosmopolita Pujero de Mombrón Donde lo básico Que yo quería proponer Es el hecho De que curiosamente Aún no entendiendo Las cosas Da gusto vivir con ellas Muchas veces O sea No se trata De entender nada La mitad De nuestra vida Interesante Se desarrolla Con gente A la que no entendemos Pero que nos da gusto Estar con ellos Así pues Simplemente Lo primero Uno es viejo Pero puede entender Cualquier cosa Que me digan No puedo hablar mal De las cosas O si hablo mal Reconozco que Pero ¿Cómo ves El problema De la coacción? Ah sí A lo que has comentado Ahora El daño Y el estado Que protege La coacción Empezaste hablando Del daño Y el estado Que Un estado Que nos protegiera Y has terminado Con lo de la coacción Y yo te diría De maravilla Sí Quizás nos da miedo Que algo nos haga daño Pero Yo cuando leo a Sade O también Cuando leo a Monbrón Lo que aprendo Es que Que el miedo No me haga apostar Por algo Que no es lo que La enciclopedia Me deja apostar La mayoría de edad Me lleva a apostar Resulta que ¿Cómo ¿Cómo hemos hecho Para protegernos del daño? Bueno Tenemos un mercado Tenemos democracia Tenemos un gobierno Gobiernos liberales Y bla bla Pero ojo ¿Es eso lo que teníamos que tener? Es decir ¿Acaso quizás No mereciera la pena Desafiar el daño? O mejor Yo soy más cobarde que nadie Yo desde luego Nunca voy a entrar En una orgía saliana ¿Vale? Eso que vaya por delante Pero Lo que sí Me llama la atención Es el hecho De que haya alguien Que sea capaz de decirme Mira Julio ¿Acaso Esas ideas Tan Firmes Que tienes Sobre la solidaridad Los gobiernos Democráticos Liberales ¿Realmente Se pueden seguir Manteniendo en cualquier momento? ¿Realmente No deberías de cavar Un poco en ellas Y darte cuenta De lo flojas Lo frágiles que son? Y realmente Quizás El interés De esas ideas No residen En que nos protegen Del daño Sino en que son Tremendamente frágiles Que tenemos miedo A que alguien las haga daño Me recuerda esto A Un ejemplo Que se verá claramente Algunos teólogos Judíos Que salieron De Auschwitz O incluso Los campos De concentración Se preguntaban A ver Esto lo tengo Muy lejano ¿Vale? Ellos se preguntaban ¿Qué caramba Hace Dios Mientras nosotros Estamos aquí Sufriendo A las puertas De los crematorios Entonces Se llevó A una Corrió la idea En algunas teologías Hebreas En algunos teólogos O en algunos hebreos Ocupados De dar cuenta De Dios De que Dios El pobre hombre Estaba muy solo De que el pobre hombre Dios Nos necesita Y lo que Cuando cada vez Que rezamos Lo que hacemos Es hacerle un poco De compañía Dios está necesitado Lo que quiero decir Es que a lo mejor Nuestro gobierno Nuestro mercado Nuestros grandes ideales Democráticos Están necesitados De que nosotros Los acompañemos De que les digamos Qué frágiles sois Y si me valéis Es porque soy frágil Y ni siquiera me aseguráis Que me vais a proteger Contra el daño El problema con Sade Y lo tengo yo Y lo tiene cualquier persona Con dos dedos de frente Es que es un señor Niñas O coge víctimas Y las tortura ¿Cómo puedo llorarme De que a mi niña Que tengo ahí al lado Me la coja alguien Y la tortura Y quiero decir Yo no le veo Ningún gusto a eso Pero en todo caso Lo interesante Es que cuando él lo hace Me está diciendo Que aquellas instituciones Que tengo yo Para protegerme del daño Quizás en último término Quiebran Y que quizás Es cuando alguien Hace daño Cuando yo veo La fragilidad de ese quiebre Me dirás Julio ¿Y vas a dejar a tu hija Caminar por la calle Delante de unos sádicos? Y yo te diré No, no, no Estoy contigo Luis Estoy contigo Prefiero un estado O lo que fuera Que me proteja del daño Pero no lo tomo Sino como un moralista No lo tomo Sino como la Rose Foucault Me da la impresión De que quizás Me esté engañando Y no es que además Ser un poco poeta ¿No? E imaginar que Cabría ¿Cupir? ¿Cupir? Bueno Cabría pensar En un gran idioma En un gran lenguaje Que no necesitara Estar transido Del miedo al daño En último término Es como me enseñaban a mí Que se lanzó Hobbes A pensar Y no me parece mal Claro Que no hay imposición Pero eso es lo que es El libertino Continuamente Todos los adianos Se rebelan Porque no Están contra la imposición No quieren que nadie Les ordene El loco Ramón Está contra la imposición Le dice Diderot O le dice yo Dice Pero hombre Al final te vendes Por un plato de lentejas Y dice Sí, es verdad Ya está Quiero decir Soy contradictorio Es verdad Pero estoy contra la imposición Quiero ser Lo que nosotros Llamamos libre Bueno La verdad que Vamos a ver Yo Luis Tengo poco para decirte Solo te diría Me parece sensato Todo lo que dices Pero caramba Cuando leo A los insensatos Me da la impresión De que Tengo acicate Para mejorar Esa sensatez O tengo acicate Para intentar ver Por detrás de esa sensatez Lo insensata que es Y quizás Lo que deberíamos De celebrar Es eso La insensatez De nuestras sensateces Pero bueno En todo caso No puedo dejar Una nota a pie de página ¿Vale? Me disculpáis Ya os he dicho Que a veces Soy académico Hasta la pedán Pero esto que has comentado Tenía sido La conversación La amistad Que te parecía bien Eso La charla Es una charla Entre amigos Hay un autor Que nunca he sabido Pronunciar Se llama Oakeshot Bueno Oakeshot Oakeshot Bueno Si alguien pudiera Oakeshot Disculpadme Soy tan tonto Que es que Lo he oído pronunciar De tantas Que me da vergüenza En corrupción Pero este autor Es un autor Conservador Liberal Muy Digamos Un liberal Conservador Que curiosamente Apuesta Porque Las nociones Básicas Para establecer Comunidad No son las nociones Políticas Sino la noción De amistad De charlar El deseo que tenemos De estar con los demás No me gusta Donde lleva En su obra Esto Pero en todo caso Me ha recordado Cuando tú comentabas Que sí Que lo de la charla Está bien Pero que en último término No podemos quedarnos aquí Bueno Hay autores que piensan Que por qué no Por qué no reconfigurar Todo nuestro mundo Hasta hacerlo simplemente Un mundo que quiere charlar Que quiere estar con nosotros Hay un momento determinado En el autor Que os he hurtado Porque no he tenido Habilidad Para hacerlo Todo en el tiempo Que debía Que dice Se supone Que es un misógino Que odia a los demás Y dice Bueno La verdad es que La vida es tan corta Que un poco de amistad La hace llevadera Un poco de poder charlar Bueno Luis Sé que no te he contestado Pero vaya como disculpa El hecho de que En algún momento Se ha ido la voz Gracias Bueno Esto es todo lo que Puedo leer No más Estamos En el Vale Te voy a hacer una cosa más Ya está Bueno Estamos Llegando al límite Del tiempo Por si alguien Quiere hacer una última intervención A lo que ha dicho Julio Creo que es Oxxot ¿No? Porque Sí Vamos a ver Oxxot Es como yo Le he llamado Toda mi vida Pero Hace poco Un profesor estadounidense Lo pronunció De una manera tan rara Que yo digo Bueno Ya no lo sé Pero es Oxxot Así es como Tradicionalmente Se pronunciaba Seguro que a Oxxot La pronunciación De los americanos Le daría Completamente igual ¿No? Porque era Un buen británico Y seguramente Esto Le tendría Seguramente Creo Creo El volumen Lo digo Para que quede Entre nosotros El libro Que mencionas Es la voz De la conversación Liberal De Oxxot ¿No? Sí Sí Además Debo de hacer Todas las confesiones Yo llevo Llevo a Oxxot Vía Rorty Que quizás No sea La compañía Más Que uno puede enseñar Pero la verdad Que es un autor Que también Como veis Mis lecturas Son todas Un poco blandas Es el autor Que siempre me ha acompañado O sea Que Oxxot No es una lectura blanda Hay que decirlo Por si alguien Se acerca A la voz De la conversación Liberal Creyendo que es Una lectura blanda Y se va a encontrar Con un texto Un texto Enjurrioso ¿No? Sí Lo recuerdo Con Julio ¿Se ha cortado? Pues Alfredo Alfredo Por favor Julio Julio Sí Termina Por favor Ah Bueno No 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 Que quería decir Que es de perfiles Pues como los de Rorty Quiero decir La conversación Oiga Pero exactamente Esto Como en el día a día Bueno Tengamos instituciones liberales Bueno Él lo tiene más claro En todo caso Una última Una última palabra José Alfredo Has levantado la mano ¿Verdad? Tienes que activar el micrófono Por favor Adelante Perdón Perdón En primer lugar En primer lugar Darte las gracias Julio Yo creo que Me has abierto Hacia Desgraciadamente No había podido leer tu libro Y ahora me quedo con deseos de hacerlo Y realmente Me has abierto Pues eso En perspectivas de reflexión Que pueden ser muy fecundas ¿No? Y yo creo que La lectura que ha hecho Antonio Pues yo Sintonizo Y me ha gustado Algunos Algunos elementos Con los que has ido Acompañando ¿No? La reflexión Es verdad Que yo creo que La hiperracionalización De la ilustración Como en general En todos los grandes sistemas De pensamiento Es necesario Algún tipo de Contrapunto Que nos permita Hacer ver Si realmente No hay megalomanía ¿No? En aquello que estamos Expresando Pero También Creo que Y me ha gustado mucho Que Haciendo esa tesis Sobre esa De pues no vieras Completa La No leías completa Ni vieras La obra de Pasolini Porque yo creo que es verdad Que al final Nuestra sensibilidad Queda afectada Y no sabemos Nunca El precio Que esto tiene Con lo cual Pues a lo mejor Sí que debemos buscar Contrapuntos amables ¿No? Contrapuntos que nos permitan Reflexionar Sobre Los riesgos Que tiene El poder Antonio Y yo eso Lo compartimos mucho A través del cine ¿No? Y yo creo que El cine Trajo La posibilidad Y yo creo que A veces No lo reflexionamos Suficientemente Que la vida De los márgenes De repente Encontrarás Todo su lugar En la pantalla Que gente Que se había formado En el espectáculo Más popular Y más Realmente No de pose De payaso Sino realmente De vida de payaso Pues pasara Del Bodeville A la pantalla Y entonces Nos quedan Personajes Como William Claude Fields O Nos quedan Sobre todo El que es más Emblemático Charlotte Keaton Loreley Hardy Que de alguna manera Le están diciendo A la modernidad Por uno de sus Modos de expresión Propios Y más Genuinos Escuchar Otras voces Pero no La de un marqués No la de alguien Que está Con las espaldas Muy cubiertas Sino La de alguien Que ha tocado La calle Que ha Que ha alegrado A la gente De verdad Que ha hecho Que la gente Saliera un poco Más contenta Después de ver Sus payasadas Y dejaros preguntar Es decir Como dice Luis Es delicioso No siempre llegar A conclusiones Pero sí Tener Caminos de encuentro En donde nos hacen ver Que a lo mejor Sí que caben Contrapuntos A la A la modernidad Al proyecto Ilustrado Que no se ha acabado De agotar Que realmente No dejen Tanto peso En el alma Yo creo que El esfuerzo Que has hecho Moralista De acompañar A todos estos personajes Es de un bien Impagable Que te agradezco Y nada más Eso es lo que quería Compartir contigo Bueno pues Julio Puedes tener la última palabra Como es natural Yo Lo que pasa Que es que Y esto es lo que más Rave Es que uno es humor Y es verdad Ahora con atención De mí mismo Es que aquí están Estos autores Que son unos salvajes Y realmente Cuando yo os dije Que me mareé Recuerdo A verme En la biblioteca nacional Que es donde empecé A leer los 110 De Soroma Y bueno Ya fue Es absurdo Que leer una cosa Te deja ese malestar Y yo creo que la cuestión Es esa Es que Todos estos autores Dejan ciertamente Algo de malestar Algo mucho malestar Pero Es curioso Quizás les faltaba el cine Y eso que has dicho No es ninguna abogada Mirad que Este señor Que soy yo Que los lee Y que son unos bestias Unos animales Es un auténtico Fanático De lo que es el cine Pues desde Capra Hasta los años 60 Quiero decir El cine No sé si decir amable Esto de Que dijo De las comedias De rematrimudio Estas comedias Tipo Historias de Filadelfia No sé Muy bien Cómo deciros Este hueco de cine Que tiene más miga De la que parece Pero que ciertamente Se da de una manera Muy amable Capra por ejemplo Cualquier cosa de Capra Que veáis Digamos que Que no te deja Con un poco Digamos No te mareas No te mareas Cuando lo ves Incluso te lo pasas bien Nosotros estamos teniendo Ahora con Es increíble La incultura Cinematográfica A la que nos abocan Incluso las plataformas Yo me he hecho socio De todas las plataformas Que hay Para que mis críos Puedan ver películas clásicas Imposible Imposible Hay muchísimas películas Que nos vendría Muy bien Tener en la cabeza Siquiera Para tener Digamos que Habiéndose tomado eso Y teniendo protegido El estómago Poder ir a leer Asad Porque no es lo mismo Y quizás José Alfredo Ahí has tenido El punto Que yo no he tenido La precaución De poner Es que uno puede leer Todo esto Cuando Digamos Tiene El estómago preparado Pero no es el estómago Porque ha leído Mucho Asad O está convencido De que hay que explotar A los niños Pequeños Sino el estómago preparado Pues porque eso Porque le he visto Las de la Delfia La novia Era él Bueno no sé Títulos Pero bueno Este tipo De películas Que bueno Bueno Vamos a dejarlas Enamables Yo personalmente Me siento incómodo Con eso Quizás porque a mí me gustan Y yo les veo más De lo que debe ser Pero en todo caso Sí Les falta Cierta amabilidad Pero punto Dicho esto No puedo dejar de decir Y aquí En el chat Ha escrito Luis Balarón Algo que quizás Tenga cierta Cierta verdad No puedo dejar de decir Que tienen su mérito Quizás literario Bien Dice Es que me ha gustado Esto que ha puesto Porque yo termino Mi libro Hablando de Sade Con esto mismo Dice El mérito de Sade Os leo Esto lo dice Luis Balarón Así que si algún mérito Tiene es ser El mérito de Sade Termina Es sin duda literario Pero como pensamiento Es de una debilidad Sin defensa Y yo le diría Bueno Sí y no Existen momentos Que solamente Literariamente Se pueden decir Me dirías Hombre Ya vale Julio Que estamos en el mundo Que tienes Bueno Estoy convencido De que existen momentos Existen propuestas Sobre todo existen actitudes Y ganas de hacer cosas Que solo se pueden decir De modo literario Yo terminaba Mi testito de Sade En este No puse yo la denominación El de Canarias Tampoco lo he puesto Yo soy muy malo Poniendo todos ¿Vale? Entonces confío En que cualquiera Los Termino este testito Diciendo Bueno Es que hay un momento Que no hay palabras Que no puedes decir nada Que parece que estás perdido Entre las redes Por lo que estaba Hablando de lo que estábamos Hablando al principio Parece que estás Perdido Fracturado Y sin identidad Dentro de redes Parece que eres un mero self Tanto que cambies O que no cambies Mi conexión a internet Es inestable ¿Me llegáis a oír? Sí Sí Muy mal Muy mal Bueno Intentaré hablar Despacio Voy a quitarme La 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 A ver Detener vídeo Lo interesante Yo creo No es tanto De que no tengas palabras Sino Digamos La poética Del asunto La El 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 hecho De que Eso te deja Con ganas De ver una película Caramba Te deja con ganas De volver a ver Una película de Chaplin Y decir Uy Pues quizás aquí Hay Hay más O no sé si hay más Pero quizás aquí Hay unas ganas de hacer Bueno Es así como me deja saber Yo creo que Quizás como pensamiento Es cierto Es de una debilidad sin defensa Eso lo dice todo el mundo Es contradictorio Es Lo he dicho muy rápidamente Y Como pensamiento Contra la ilustración Bueno Pero incluso Luis Yo diría No solamente es contradictorio Es que es de una De una grosería Puro eso Increíble Pero lo interesante Es eso Es quizás Debiéramos pensar En poesía Aunque la poesía Sea pegar a los demás Me diréis Bueno Eso ya me da cierta cosa Pero quizás Debiéramos pensar En poesía Voy a poner la cámara Quizás ya me veáis Y por lo menos Para despedirme Pues muchas gracias Julio Aprovecho para decir Que en la próxima Semana El pensamiento Volverá a ser Cinematográfico Javier Alcoriza Ha preparado Un guión Sobre Jefferson Que a menudo Es sobre Jefferson Smith Pero ya veremos El juego de palabras Que esto nos da Sabéis que Jefferson Smith Es un personaje De Capra ¿De acuerdo? Y Para el pensamiento Poético El sábado Con Fernando Y Proclo Seguro que tendremos Alguna ocasión De ver la diferencia Entre la filosofía Y la poesía En cualquier caso Muchas gracias Debo decirte que Estaba pensando En un payaso Estupendo E infinitamente amable Un tal Harpo Marx Que era Un filósofo Extraordinario Y que efectivamente Podría ser Mucho más amable Que el sobrino de Gamo Pero en cualquier caso Muchísimas gracias A todos Julio Ha sido Un contrapunto A nuestra ilustración Y lo tenemos aquí Os invito a todos Como sabéis A nuestros seminarios El sábado hablaremos De Proclo Y del neoplatonismo A veces hacemos estas cosas En el sábado Dos por la mañana La semana que viene Iremos a la declaración De independencia Y espero veros A todos con nosotros Muchísimas gracias Y hasta pronto Nada Gracias a vosotros Venga Buena oportunidad Un abrazo Julio Un abrazo Julio